¡Aprenda y explore con Baby First! ¡Suscríbase ahora! Rojo Rojo Amarillo Amarillo Verde Verde Negro Negro Azul Azul Rojo Amarillo Verde Negro Azul Cinco colores diferentes Rojo Rojo Amarillo Amarillo Verde 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 Negro Negro Azul Azul Rojo Amarillo Verde Negro Azul Cinco colores diferentes ¡Inscríbase ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!